Me podría vender un helado por favor Gracias por el helado De nada señor Creo que ya se como tener un helado gratis Hey, hola perdedor, a qué hora estás vendiendo helados Ya ya, que fracasado Me puedes decir fracasado, pero no frustrado No me importa lo que digas Bueno, me podrías dar un helado Sin ningún problema mi camarada Bueno, pero primero la pasta mi pana Em, te lo pago después zarnal Lo siento mi pana, primero la plata y después el heladito Adiós, ah wey, ¿le habrá pasado algo? Si mamá, el fue el que no me quiso dar un helado Hey tú, regalale un helado a mi bebé Como compensación por haberlo hecho llorar Vale, pero antes, págueme Eres un... Madre mía, menuda boca tiene esa señora Voy a ver qué pasa Hey joven, ¿todo bien por acá? Lo contrario compadre, quieren quitarme un helado Hey señora, tranquilícese No sea aboyosivo con el chico por favor Lamentable, ¿sabe qué? Le digo que usted se va Y que lamentable que usted me acompañe A comisería ¿Te podría comprar un helado? Están muy ricos, cinco estrellas Pues yo voy a hacer un helado malo